Agobiada por una intervención quirúrgica que la tiene postrada y sin contar con la atención oportuna de su empresa prestadora de salud, esta ciudadana angustiada narra la odisea que ha padecido luego de la cirugía realizada por un coloproctólogo en la ciudad de Bucaramanga. Me pasó una operación que me hizo el doctor Edwin Alirio Valle en Bucaramanga el 29 de diciembre del año pasado, esto de un desgarre que yo tenía y él me dejó mal operada. A raíz de eso aquí en Barranca Bermeja tocó operarme el 9 de enero, en ese momento se me quitaron los intestinos y se me tocó operarme y sacarme una taxonomía que aquí la tengo. Esta mujer ha recorrido todos los despachos públicos sin que hasta el momento haya podido encontrar justicia en su reclamo. No hay cita, pues ellos me dieron una cita según me la dieron desde el mes de abril para el 8 de agosto, una semana antes fui a Comeba y hablé con él y me dijeron que todo estaba bien, que podía viajar, cuando llegué a los comuneros me dijeron que el comunero no tenía convenio con Comeba. Me vine para acá, hablé con ellos, no, que yo iba a empezar en convenio entre una semana y esta es la hora que no hay convenio. Todos los días llamo ahí a los comuneros, me dicen que no hay convenio, que no hay convenio, que la otra semana, que la día sí me viene. Mientras la cita especializada llega, la paciente continúa su recorrido en busca de una mano amiga que se digne en brindarle la atención que con urgencia necesita. ¡Gracias!